¡Suscríbete al canal! Amigo, ¿qué tal? En este vídeo os enseño cómo regalar el remolque antiaéreo y reemplazarlo en su posición original. Así que nada, aquí tenemos, con el mismo truco este de pasar vehículo, amigo. Aquí tenemos a Pumuki, un gran saludo a Pumuki como siempre. Tenemos su garaje de exportación, ¿vale? Almacén de exportación que está ahí. Pumuki se registra de Segurecer y me invita. Y yo acepto, ¿vale? Yo acepto Segurecer. Tengo que tener centro de operaciones móviles con plaza de aparcamiento y en su interior una única moto. Muy importante, igual que para reemplazar vehículos especiales de la exportación, ¿vale? Una única moto, aquí veis, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo el... Creo que era el Baver, ¿no? Este. Que sea de dos plazas. Una única moto en el centro de operaciones móviles. ¿Veis? Ahí está. Perfecto, también tengo el remolque antiaéreo ya comprado y todo, ¿eh? Y lo voy a reemplazar. Vale, necesitamos también el RC Bandito o RC Tank. Y eso se ve aquí desde inventario. Radio Control, ¿vale? RC Bandito o RC Tank. Vale, comenzamos con el bugueo. Ya estoy yo de socio de Pumuki. Me monto de pasajero. Y Pumuki está todo el tiempo sin con el panel táctil, ¿vale? El conductor está con el panel táctil abierto todo el tiempo. Y se dirige ahí para entrar. Pero como está con el panel táctil, no entra. Se bajará y sigue con el panel táctil. Se me cambia automáticamente de posición el muñeco, ¿veis? Aquí me bajo. Mi amigo sigue todavía con el panel táctil. Ya puede quitar el panel táctil, ¿vale? Se aleja de ahí de coche, quita el panel táctil. Se quita de segurecer. Y ahora lo que tiene que hacer mi amigo, ¿vale? Es recoger mi centro de operaciones móviles. Pero antes que nada, espérate que voy a comprobar si estoy bugueado o no. Me voy a inventario. Voy a vehículo control remoto. RC Bandito. Le doy a triángulo. Y como veis, ahí estoy parpadeando, ¿veis? Perfecto. Significa que estoy bugueado. Pues ahora solicito el centro de operaciones móviles. Centro de operaciones móviles. Solicitar centro de operaciones móviles. Y yo siempre estaré por esta zona. No abandonaré esta zona porque si no el bugueo se quita, ¿eh? Vale. El centro de operaciones móviles me lo deja ir en el mismo sitio de siempre. ¿Vale? Pues bugueo que vais a recogerlo. Mientras, voy pidiendo el vehículo personal del centro de operaciones móviles. Vehículo en propiedades. Centro de operaciones móviles. Solicitar vehículo personal. Que es la única moto. Que es la única moto. Muy importante. Una única moto que no tengáis. Muy importante. Una única moto que no tengáis. Vale. Y ahora Pumuki me trae para acá el centro. Y ahora Pumuki se dirige hacia la cuesta. ¿Vale? Se dirige a esta posición. A ver si lo veo. Aquí. ¿Vale? Se dirige hacia esta posición. Y aquí solicitará su remolque antiaéreo. Y lo dejará aquí. Su remolque antiaéreo. Lo dejará aquí. Y vendrá otra vez aquí conmigo. ¿Vale? A fin que vamos a esperar que vaya para allá. Vale. Ahí ya llegó Pumuki. Dejó el centro de operaciones móviles allí. Donde hemos marcado. Y ahora Pumuki se monta ahí de acompañante. Y estará todo el tiempo con el botón de pausa a fin abierto. ¿Vale? Como veis está con el botón de pausa abierto. Meto la moto aquí. ¿Vale? Flechita derecha. Automáticamente se baja el pasajero. Ya puede quitar el botón de pausa. Y se sitúa ahí. Ahora yo lo que hago es me bajo de la moto. Almaceno la moto. Y solicito mi remolque antiaéreo. Me imagino que tendré que almacenar mi centro de operaciones móviles. Creo, ¿no? Vamos a probarlo. Inventario. A ver dónde es remolque antiaéreo. Que no sé dónde era. O será vehículo. Solicitar remolque antiaéreo. No me deja. Tengo que almacenar vehículo en propiedad. Centro de operaciones móviles. Almacenar. Y una vez que se almacene, pido ahora el vehículo a perder que se remolque antiaéreo. Está bien vehículo. Vamos a esperar que se almacene. Tendrá un ratito en almacenarse. Ahí. Solicitar remolque antiaéreo. Vale. Ahí está el remolque antiaéreo que voy a perder. Este es el que voy a perder. Fíjense bien. Este sí que es el que voy a perder. Vale. Entonces solicito desde aquí mismo. Voy a solicitar vehículo en propiedad. Centro de operaciones móviles. Solicitar. Centro de operaciones móviles. Me lo dejará. También en el mismo sitio creo, ¿no? Vale. Ya es solicitar centro de operaciones móviles. El remolque se va. Vale. Me lo dejaré en el mismo sitio. Pumuki lo trae para acá. Porque yo no puedo abandonar esta zona. Si no, el bugueo se me quita, ¿eh? Vale. Ahora Pumuki se baja y se pone el punto azul. Selecciono varias veces. El modo historia, ¿vale? Un personaje del modo historia. Dos o tres veces, ¿vale? Ahí dos. Tres veces. Me voy al punto azul y le doy a entrar solo. Pantalla negra. Selecciono personaje del campaña. Lo importante es que Pumuki en ningún momento pida vehículo personal, ¿eh? Y ya está aquí. Y me monto en el remolque. Antiaéreo. Y listo. Ya es nuestro, ¿vale? Ahí se ve cayendo del mapa. Pero ya es nuestro. Vamos a esperar a filtro carnada. Aparecemos ahí. ¿Vale? Pero ya es nuestro, ¿eh? Aunque estemos aquí, ya es nuestro. Bueno, aunque estemos aquí, ya es nuestro. Ya lo hemos agarrado. A ver si al ratito aparecemos allí. Si no, porque Pumuki nos invita allí. ¿Vale? Como veis, aparecemos aquí ya, desbogueado. Que Pumuki nos invita allí. O vamos para allá, como sea. Voy para allá, a ver si puedo. Vale, aquí me registro de club de motero. Y busco la única moto, que es el Badr. El Badr está ahora mismo en la plaza original del remolque antiaéreo. Muy importante que no explote ni nada, ¿eh? Muy, muy importante que no explote. Lo metemos. Necesito adresa, aceptar, aceptamos varias veces. Y el remolque antiaéreo que está en el centro se va al lugar de la moto, o sea, a su plaza original del remolque antiaéreo. Vamos a comprobarlo. Vamos a solicitar el remolque antiaéreo. Almacenamos centro de operaciones móviles. Y solicitamos remolque antiaéreo. Vamos a ver. Y ahí se ve ya. Remolque antiaéreo full, full, móviles. Siempre me puede, no sé. ¿Vale? Pues nada, amigos. Aquí nos despedimos. Muchísimas gracias a vosotros. Aprovechen, sigan los pasos en piedra letra. Para reemplazar vuestro remolque antiaéreo. Yo que vosotros, si no tenéis remolque antiaéreo, cómprenlo, ¿eh? Cómpralo por si acaso. Y hagan estos pasos para reemplazar el original. Así que nada, amigos. Aquí me despido. Muchísimas gracias, pues muy bien, como siempre. Un saludito, amigos. Y hasta la próxima. Adiós, amigos. Adiós. 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 Gracias.